Yo sé que tú comprendes la pena que hay en ti Que estando yo a tu lado te acaba mi sufrir Serás lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más Yo sé que tú comprendes la pena que hay en ti Que estando yo a tu lado te acaba mi sufrir Serás lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste Y desde que te fuiste, no sé lo que decidí No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir No sé lo que es vivir sin ti No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti